Y el director pidió verme para La Diablita, la hija de La Diabla. Ok. Y dijo, quiero verla a ella para este personaje también. Y la quiero ver con mamá de que, o sea, La Diabla estaba castillando Carla Giraldo también. Entonces hicimos match de mamá e hija Carla Giraldo y yo de casting. Ok. Obviamente quedó Mayida Isa y quedó Johanna Fadul, que son fantásticas.